Vamos a dar inicio a la conferencia Lenin en América Latina. Esta conferencia, por motivos técnicos, será grabada y retransmitida el sábado 13 de junio a las 13 horas. Como es bien sabido, Lenin es una figura muy relevante para la tradición comunista y también para lo que podemos llamar la corriente teórica del marxismo. Como referente comunista, por supuesto, Lenin es ante todo un político, un organizador, es un hombre práctico. Una figura en cuyo centro se encuentra el secreto, además, de la victoria revolucionaria. No es casual que Lenin estuviera asociado siempre a la experiencia victoriosa de la Revolución de octubre. Solo por un ejemplo que seguramente se podrá replicar en absolutamente todos los países, en el periódico El Machete, en el periódico del Partido Comunista Mexicano, fundado a mediados de la década de 1920 por pintores, grabadistas e intelectuales cercanos al proletariado, que se asumían como parte del proletariado artístico, dedicaron en numerosas ocasiones sus portadas o artículos en torno a Lenin, como figura histórica, como figura práctica. En El Machete, por ejemplo, había un rincón que se llamaba así, el rincón de Lenin, en la década de los años, de la década de 1930, pues, en la que reflexionaban y daban datos de intervenciones puntuales a propósito de la obra de Lenin. Sin embargo, es bien conocido que fue en una primera coyuntura teórica, lo que vamos a llamar aquí una coyuntura teórica, es decir, un conjunto de producciones asociadas a condiciones muy particulares, las que dieron nacimiento a lo que en general se conoce como Leninismo. Es muy bien sabido y muy bien conocido que se estiló a partir de la década de 1920 y 1930 la frase marxismo-leninismo. Hay que hacer crítica de Leninismo en la medida en que se trata de una ideología de Estado, por supuesto, pero también hay que entender de dónde surge esa ideología de Estado. Al contrario a lo que se suele pensar, el Leninismo no es un invento exclusivo de Stalin. Stalin contribuye decisivamente al Leninismo, a la formulación, pero no es el único. Sinoviev, Bohan y Trotsky lo hacen también. Y lo hacen porque esta coyuntura teórica está marcada por la lucha, por el poder en la Unión Soviética. Es decir, a mediados de la década de 1920, tras la muerte de Lenin, o incluso desde el atentado que le realiza una anarquista, una militante anarquista, empieza a sugerirse ya una idea más clara del Leninismo. Sinoviev es quien mejor explica que el Leninismo viene de una raíz opositora, se usaba el Leninismo para hacer crítica de Lenin y de sus seguidores. Y que esa acepción, rechazada por el propio Lenin, empezó a obtener consenso en el desarrollo de la propia revolución. Entonces tenemos el Lenin marxista de Buhari. Tenemos no propiamente un escrito, sino un conjunto de escritos en Trotsky que buscaban legitimar su posición. No es casual que en la década del 30, Trotsky, que ha exiliado, apelara a que la noción correcta era la de bolcheviques de Leninistas. Y por supuesto, Stalin, quien en su famoso, los fundamentos del Leninismo, establece la marca principal. A pesar de que entre Stalin, Buhari y Trotsky hay serias diferencias, y Sinoviev, por supuesto, hay serias diferencias políticas y personales que van a terminar en la pena más dura para Buhari, en el exilio y luego muerde para Trotsky, y en el mismo caso que Buhari, también para Sinoviev, lo cierto es que los cuatro, aunque ahora en la foto solo hay tres imágenes, los cuatro comparten un cierto horizonte. Ese horizonte es muy, es en realidad el marxismo de la época. Podemos recurrir a la explicación que da Stalin para entender de qué se trata. Primero se trata de una lectura historicista de Marx. Stalin define el Leninismo con respecto a esta lectura de tipo historicista. ¿En qué consiste la lectura historicista que en general toda esta generación hace de Marx? Consiste ante todo en declarar que el capital es un texto anclado en el siglo XIX que explica sobre todo el capitalismo inglés o, cuando más, el capitalismo de la libre competencia. Es decir, el capital sería el producto propio de la época victoriana y de ninguna manera sería un conjunto conceptual que serviría para explicar otras épocas históricas. Es decir, en el fondo, estos cuatro, de alguna manera, y es muy interesante porque Lenin no tenía esta idea, Lenin extrae conceptualmente el concepto de formación económico-social a partir de la lectura del capital, pero ellos, los que inventan el Leninismo en la disputa por el poder, establecen que Marx es un autor del siglo XIX, digamos. Por eso en ninguno de estos, ni en Sinopio, ni en Mujar, ni en Trotsky, vamos a encontrar una referencia a Marx o al capital como las que vamos a encontrar después en la Escuela de Frankfurt, en Althusser y en el Basis Occidental. ¿Por qué todos ejercen esta lectura históricista? Es muy simpático porque hace, al principio de la pandemia, hace unos días, semanas, de los confinamientos generalizados en la región, en este 2020, un grupo político trotskista en la Argentina, el Partido Obrero, ofrecía un curso del capital en el que uno de los capítulos era sobre el capital monopolista. Entonces, esto no tiene absolutamente ningún sentido porque en el capital no puede existir esta noción. Este capital monopolista es una versión propia del imperialismo que viene, además, ni siquiera viene del marxismo, lo cual no está mal, porque puede ser útil, aunque no vea del marxismo. Viene de Hobson y de Hilfer, que son un conjunto de tradiciones que ahorita es diversa. Entonces, para estos personajes, digamos, incluso en el 2020, pero también en el 1928, 1924, el problema es el del capital monopolista, el del capital financiero, y eso lo otorga Lenin en el imperialismo, digamos, en una versión más acabada, marxista, no Marx. Entonces, si se lea a Stalin, vamos a encontrar esta primera definición, que implica una toma de postura hacia el propio Marx. Después, el segundo punto en el que estos tres afincan, y de hecho se va a afincar toda la tradición de Nistau, en términos de una ideología de poder, una ideología política, que además va a desaparecer hacia adelante del siglo XX, es la idea de que Marx escribió con respecto a una clase obrera en formación. Es decir, que la clase obrera real, la revolucionaria, la que tiene las condiciones de construcción del socialismo, no existía en el siglo XIX, sino existía en el siglo XX, con el capital monopolista, justamente. En la época del capital financiero y de la exportación, ya no solo de mercancías, sino de capitales. Esto, por supuesto, que puede ser señalado. Me parece que es un punto no necesariamente más problemático. Efectivamente, Marx, y no solo Marx, sino además el movimiento duro del siglo XIX, pues era mucho más arpesanal, y eso les permitía todavía una mayor capacidad de control del proceso productivo, o de conocimiento de este control del proceso productivo, que va a ser expropiado después. Digamos, no deja de ser problemático que se dé una priori. La clase obrera es el antagónico del capital, cosa que, si uno lee a Marx, bueno, puede entender que el capital, el trabajo salarial es una determinación del capital, no es su opuesto. Y aquí Lenin, digamos, tendría que ser cuestionado en la medida de las lecturas del capital que se han hecho en el siglo XX, de la escuela de Frankfurt a Enrique Dussel, por decir algo, que es un recorrido amplio, el trabajo salario no es el opuesto exterior del capital, del concepto de capital, sino es una determinación. De tal manera que, digamos, el leninismo se afinca en la idea de que hay un sujeto histórico revolucionario, lo cual era una creencia que por lo demás existía en prácticamente todas las versiones del marzo del siglo XX, y que en el siglo XXI, bueno, a pesar del prurito de la secta o del grupo, la verdad es que puede ser ya enteramente cuestionado sin ningún problema. Porque el problema no es la existencia de una clase per se, sino los procesos de politización y organización concretos, la práctica real, y no la filosofía de la historia que marca un concepto a partir del cual se da un proceso y un devenir y finalmente una realización. No estamos hablando de eso. Estos personajes sí creían en esa necesidad histórica del socialismo y en un sujeto clarividente o que podía realizar la historia. El último tema tiene que ver con... Ah, y esto tiene mucha relación porque de los tres se va a desprender, por supuesto, una teoría del partido. Es decir, el lenin que van a heredar no solamente es el lenin de, digamos, el imperialismo fase superior del capitalismo como una reactualización capital, digamos, de los insumos conceptuales para entender la economía, que fue el primer punto, sino además en el segundo punto se va a establecer que Lenin es ante todo el teórico del partido y entonces el que no haga partidos bolcheviques, que fue en la disputa de los años de la década del 20 y el 30, pues estaría fuera de lugar. Lenin es un teórico de la organización de tal manera que Lenin quedaría reducido al quehacer y como experiencia universal de organización y quedaría reducido al imperialismo fase superior del capitalismo. El tercer punto que define el leninismo según Stalin y que comparten estos personajes que es de los que estamos hablando es el que tiene que ver con la construcción del Estado. Es decir, ahí sí hay más divergencias porque claramente Trotsky es la versión cosmopolita, no nacional, más internacionalista y Stalin es la versión de afincamiento del Estado-Nación, de las fuerzas productivas en las fronteras. Aquí sí hay un poco más de debate y si bien todos rinden tributo al Estado y la revolución, lo cierto es que nadie en general sigue la idea de la disolución del Estado. La disolución del Estado por supuesto no la lleva a cabo Stalin y Trotsky tiene más dificultades en tramitar esta situación porque no son las condiciones las que hay condiciones para hacer esta disolución real, fácticas. Pero bueno, se recordará la definición de Stalin básicamente el leninismo es el marxismo en la época del imperialismo y de la revolución planetaria. Es la definición que implica estos tres elementos que ha señalado la lectura historicista de Marx, el leninismo como la forma universal organizativa y la construcción del Estado como eje fundamental de la transición socialista. Lenin en América Latina tiene varios puntos. Dejando esa primera coyuntura, hay una coyuntura intermedia para nosotros importante que tiene que ver con la recepción que hacen los líderes nacionalistas después de llamarles populistas o del nacionalismo popular en torno a Lenin. Para ellos Lenin sí es un gran agitador, sí es un gran organizador y es un gran dirigente revolucionario. Entonces funciona muy bien y va a funcionar en distintos periodos. No quiero comprometer ninguna simpatía. Pero Romulo Betancourt por ejemplo va a ser leído en esta idea. la idea del organizador del gran partido organizado, centralizado, disciplinado. Víctor Aya de la Torre también, por supuesto. Tiene ninguna simpatía por Aya de la Torre por supuesto, pero tiene ahí un vínculo y una acepción. Fausto Reynaga lo va a hacer también en Bolivia con el tema indio o antes de su plena comprensión del problema indio de su comprometerse. Reynaga también hace parte de esto. Romulo Betancourt en Colombia José Consuegra, en México Cárdenas, todos ellos se van a referir a Lenin como un organizador, un dirigente, un constructor de Estado. Es decir, el Lenin del nacionalismo popular es ante todo Lenin antiimperialista, por un lado, que al nacionalismo popular latinoamericano le sirve para enfrentarse a los Estados Unidos, por supuesto, pero también el de un organizador disciplinado y eso en algunos casos como el de Róbulo Betancourt que es uno de los formadores de partido también es muy interesante. En caso de Haya o de otros, Lenin actúa un poco en una estela de Lenin como educador de masa. La idea del periódico toma mucha centralidad en las experiencias organizativas como el APRA. Es decir, ahí Lenin también tiene un vínculo, no como el dirigente comunista tanto, sino como el organizador, el pedagogo político. Muchos de estos trabajos se encuentran en el libro que está del lado izquierdo de José Consuegra, otro economista nacionalista con simpatías socialistas que es José Consuegra, colombiano. En este libro Lenin y la América Latina están muchos de estos planteamientos en manos de los de los dirigentes, está Cárdenas, está Haya, están otros. Entonces, ahí hay un vínculo que hay que explorar todavía más, el impacto del Lenin. Pero la ruptura, sin duda, la da el 59, es decir, la aparición de la Revolución Cubana va a tener, va a ser el huracán que va a modificar absolutamente todas las concepciones previas y aquí hay problemas interpretativos. Es Régis Debré en el castrismo, la larga marcha de América Latina, un famoso ensayo que ha aparecido en la década de 1960 que se va a definir al castrismo como un leninismo apresurado. Y aquí viene la propia atención en torno al impacto de Lenin en Fidel. Es decir, Lenin en la Revolución Cubana y en Fidel está presente como el dirigente del nacionalismo popular todavía o ya está digerido plenamente en una clave socialista. Entonces, para Debré es claro que hay una clave socialista y hay una relectura de Lenin. En el cartel del lado izquierdo es muy claro esta relectura de Lenin y en el libro de Mirtha Aguirre, Isabel Monal y Denia García es esta idea de meter la concepción leninista de la política ya expresada en el joven Fidel de la historia no absorberá. Es decir, hay un intento, hay un juego, hay una operación de hacer equiparar ya no sólo a Lenin como el artífice antiimperialista que era algo compartido por los nacionalismos populares, sino además que en Fidel ya estaría actuando de alguna manera una concepción política más cercana a la figura de Lenin. Entonces ahí hay una disputa que sería tema para los anticomunistas es muy claro. Fidel siempre fue un leninista, un sovietizante, un leninista. En una visión mucho más objetiva, menos anticomunista, bueno, tendría que problematizar la recepción de Lenin en el propio Fidel y después las recepciones que se hicieron en la propia Cuba cuando se trató de espalmar a Lenin con la práctica de Fidel y rey de Hebre, por supuesto, pues es un momento en esta tradición. Ya no solamente está Lenin, también está Mao, los de Hebrez están muy influenciados, sabemos todos, por Althusser y por la concepción de la dialéctica que extraen de Mao, los que trabajan en Mao. sin embargo, es de 1968 en adelante donde vamos a tener una nueva coyuntura teórica, es decir, ya una producción teórica real, concreta, palpable a propósito de Lenin. Lenin va a dejar de ser la figura del ornamento, va a dejar de ser la cita digamos, osificada, no quiere decir que no haya citas, estos trabajos están llenos de citas, sino que hay un impulso en el marxismo latinoamericano de releer a Lenin y hay resultados muy diversos, no es uniforme, hay una disputa. En dado caso, más allá de las limitaciones de algunos trabajos o de los aportes de trabajos, habría que trabajar estos textos en los contextos en los que fueron producidos y a partir de las operaciones teóricas que realizan. Y además encontramos personajes muy diversos. Lo interesante para mí en este trabajo es que hay personajes digamos, incluso en aceras contrarias y que todos reconocen que hay que recurrir a Lenin, ya no como la figura que aseguraba que el marxismo era todopoderoso, sino como una figura mucho más trabajable, más productiva teóricamente. El más famoso de todos estos trabajos es por supuesto el de Rodney Arismendi, en gran medida porque Rodney es el gran dirigente del comunismo uruguayo y también es el puente con la Revolución Cubana. Recordemos que no a todos los partidos comunistas les gustó mucho la Revolución Cubana y cuando los cubanos obtuvieron también poder y una capacidad de decisión, por ejemplo en las reuniones de la Tricontinental, pues había tensiones, así como los argentinos rechazaban la Revolución Cubana, los comunistas argentinos tenían una seria reticencia, los dirigentes cubanos por ejemplo tenían una gran reticencia con los comunistas mexicanos y preferían a otros sectores de la izquierda, es decir, se juegan aquí las tramas de la izquierda latinoamericana, estos textos también son parte de la izquierda latinoamericana, no sólo del marxismo como entidad teórica autónoma en vínculo con la política sino ellos mismos expresión de esta política. Aquí hay tres ejemplos del de Rolme Aismeni, el más famoso de todos, que es el vínculo entre la tradición comunista y la nueva forma de intento de diálogo con la nueva forma que emerge de la Revolución Cubana, está Núñez Tenorio que también ha sido un joven comunista aunque después se separa, el venezolano José Núñez Tenorio que escribe un pequeño opúsculo en el año 68 llamado Lenin y la Revolución y está en tomo 2 sobre todo de estrategia y práctica socialista de Marx y Engels a Lenin de los diríamos hoy filotrosquistas después dependentistas Vania, Vandir y Santos es decir estamos hablando de un comunista de un excomunista y de gente más cercana al trotskismo que están haciendo la misma operación esa operación es el Lenin como teórico de la acción ya no Lenin como el hacedor de verdades absolutas que funcionan para todo proyecto para todo tiempo para todo espacio es decir están cuestionando a Lenin para sacar de él las concepciones los conceptos de la acción política y eso es un ejercicio muy sugerente habla ya que están poniendo en cuestión las grandes los grandes dogmas las verdades como diría Palti las verdades del marxismo están cuestionadas sujeto histórico partido todo eso está cuestionado es decir hay que darle una vuelta más y ver cómo están funcionando las categorías políticas me gustaría llamar que este periodo es un intento de búsqueda de una ciencia de la coyuntura Lenin es el científico de la coyuntura no dicho por ninguno de ellos nombrado por mí leyendo estos tipos Lenin funcionaría como el maquiavelo del marxismo en la medida en la que apunta a la fortuna y a la virtud a condiciones necesarias y a contingencia pero en medio hay la acción política entre estas dos fortuna y virtud necesidad y contingencia y Lenin les da los elementos para pensar las fuerzas de la política los tiempos de la política los resultados y las acciones de la política por supuesto no dejaron de haber temas clásicos en la reflexión del marxismo latinoamericano ejemplo clarísimo de esto es todavía muy atado a la noción del leninismo digamos a la noción del leninismo heredada de la discusión soviética de la década del 20 como es el texto famoso texto publicado tanto en México como en Argentina en La Habana llamada La teoría leninista del imperialismo donde Alonso Aguilar un importante intelectual de izquierdas mexicano que venía de la tradición nacionalista era Alonso Aguilar para los que no son de México era cercano a un nacionalista revolucionario un gran socialista un gran intelectual llamado Narciso Basols era su hijo intelectual podríamos decirlo Basols era un hombre de la primera mitad del siglo XX y Alonso Aguilar coincide con Lázaro Cárdenas en la fundación del movimiento de liberación nacional en apoyo a Cuba en gran medida gracias a Cuba la radicalización de Lázaro Cárdenas tiene que ver también con esta figura de la revolución cubana y Alonso Aguilar va girando hacia digamos una tradición más leninista portodosa pero también por supuesto hay temas nuevos y el más famoso es por supuesto un libro rojo para Lenin este gran montaje que Roque Dalton produce es decir ahí estamos ante un Lenin nuevo por lo demás podríamos dedicar todo un programa a la poesía dedicar a Lenin de Mayakovsky a los poetas cubanos pasando por Dalton y por Santoro y por otros es decir Lenin también es una presencia poética en el mundo pero bueno esto es solamente para que la nueva coyuntura no solo era ciencia de la política ciencia de la coyuntura sino también era temas clásicos como el tema imperialista y nuevos enfoques Lenin el marxismo latinoamericano en la década de los 70's y un partecita de los 80's es la gran figura esto se ha estudiado mucho menos que la presencia de Gramsci que se hacía donde voy a finalizar pero antes de la llegada y dominio y hegemonía de Gramsci en el pensamiento marxista latinoamericano indudablemente Lenin era el motivo principal y Lenin funcionaba de muchas maneras aquí me faltó la portada de la revista brecha perdón de marcha de la revista de estos libros que sacaba marcha que hay un par de números dedicados pero Lenin aparece prácticamente en todos lados en el lado izquierdo la revista Historia y Sociedad dirigida por el marxista mexicano Enrique Semo está ahí presente por supuesto Semo es un gran lector de Lenin pero también es un lector de Marx y de Engels ya no hay esta separación que se hacía con la definición de Stalin Leninismo con el marxismo de nuestro tiempo eso se disuelve bueno Raúl Olmedo que es un altuseriano que se empeña en leer el materialismo y el pericleticismo porque entiende que ahí la tradición altuseriana entiende que materialismo y el pericleticismo es un texto político y que un texto político que desmoviliza cualquier pretensión de un método único según su lectura del marxismo el marxismo no sería un método para Olmedo a partir de Lenin el marxismo es otra cosa pero no un método entonces bueno Raúl Olmedo hace aunque este texto este libro el antimétodo está en la década de los 80 es un trabajo que viene en la década de los 70 Olmedo siguió trabajando a Lenin en esta clave Lenin como un antigegeliano más allá de las versiones del propio Lenin en contra de Lenin mismo estaría apuntando un antigegeliano luego hay trabajos sociológicos como el de Hensworth Sontag en Venezuela la sociología de la revolución pensar las condiciones sociales de la revolución y un texto como el de Juan José Real muy cercano al peronismo que recopila un trabajo muy original de recopilación de los fragmentos donde Lenin constructor del estado apuntala a la concesión a las empresas extranjeras de industrias de bosques es decir está dándole la vuelta a la condición que está viviendo el peronismo en los primeros 70 de la relación que debe haber con el capital extranjero de la relación del imperialismo y de la construcción real de la economía nacional no deja de ser por supuesto una gran provocación una provocación muy productiva por supuesto que hay que decir que Cuba no solo era fidel en su relación con Lenin sino que Cuba aportó un Lenin anticolonialista a partir de figuras como Roberto Fernández de Rotamar el gran maestro y poeta Fernando Martínez Heredia y la rada está pensada en tu crítico son muy lectores de Lenin no son leninistas son muy lectores de Lenin están profundamente comprometidos con Lenin porque Lenin es ya no el antiimperialista sino el anticolonialista esto es un vuelco esto es darle una vuelta porque el anticolonialismo implica un proceso de subjetivación de producción de las condiciones históricas que no permitía el primer antiimperialismo porque en el primer antiimperialismo todos eran interimperialistas incluso sectores del capital podían querer ser interimperialistas pero el anticolonialismo es algo más más radical que tiene que ver con el problema de las nacionalidades que tiene que ver con construcciones de subjetividad del lado izquierdo está el número dedicado a Lenin al centenario de Lenin en Casa de las Américas como el de Més Patamar ahí es donde se publica con Carlos Rafael Rodríguez por supuesto y del lado derecho tenemos el número 38 de marzo de 1970 de Pensamiento Crítico Pensamiento Crítico se sabe es la revista más potente quizá de toda América Latina en esa década mucho más que lo que se hace en México y mucho más que en Argentina Pensamiento Crítico era la gran recepción del marxismo del mundo en los primeros a finales de la década del 60 y los primeros 70 y se entrega un número dedicado por el entero a Lenin con un prólogo no está en el índice dicho pero el texto del marxismo de Lenin es un prólogo de Jesús Díaz Jesús Díaz hace una lectura sobre todo del último periodo por supuesto de la vida de Lenin de la producción teórica de Lenin este cuaderno este texto del marxismo de Lenin después va a aparecer en el cuaderno se pasa hoy presente de Buenos Aires va a aparecer unos años después después se sabe que Jesús Díaz desertó de la revolución hacia la década de la década de los 80 desertó y se fue a Madrid a hacer el trabajo intelectual cuestionando la revolución pero digamos el primer Jesús Díaz es además no solamente un novelista o un escritor de cine sino también un teórico importante que acompaña a Fernando Martínez al gran Fernando Martínez en la construcción de pensamiento crítico la época del 70 en Europa es ambivalente en cuanto a Lenin porque la mayor parte de quienes vienen de la tradición del 68 rechazan abiertamente a Lenin famoso el texto de Rubidusque pero también otros dirigentes franceses se oponen a Lenin Lenin una figura ambigua para ellos para esta generación europea les representa mucho el pasado lo ven como el fundador del autoritarismo no terminan de entender algunas cuestiones algunos en los alemanes son más proclives a Rosa por supuesto en lugar de Rosa más bien de Lenin lo ocupa más bien Rosa eso es perfectamente entendible en Alemania y además en la Alemania del este digamos perdón en la Alemania capitalista donde bueno Lenin está asociado por supuesto al tiempo soviético y hay historias más profundas en estas construcciones pero por supuesto hay una tensión así como Henri Lefebvre hace un libro sobre Lenin que nunca se traduce al español que solo se publica en francés pero recientemente está traducido al portugués recientemente en 2020 tampoco hay una producción muy amplia que llegue a nuestros días a nuestro idioma pero algo hay no solamente no solamente digamos los textos de comunistas como el de Luciano Gruppi que ya está religuiendo el problema partido de Gramsci sino sobre todo el de Marcel Liebvre la prueba del poder hay que decir por ejemplo en esta época se produce las clases de las 33 lecciones sobre la fábrica de la estrategia de Negri que no se van a traducir por acá sino hasta el siglo XXI es decir estamos ante un retraso de esta producción que relea Lenin ya no leninista sino que relea Lenin desde distintas tradiciones solo nos llegó gracias al maestro Sánchez Vázquez hay que decirlo los dos tomos de la prueba del poder que son dos tomos muy importantes son el libro de consulta imprescindible y el del comunista italiano Luciano Gruppi Luciano Gruppi por supuesto es un teórico político importante es de la comunista pero bueno digamos en Europa también hay tensión hay renovación está Negri por supuesto está el propio Althusser que hace Lenin la filosofía y hay bueno está el discípulo de Althusser en España Gabriel Aldiach que hace cuestiones del leninismo que son son libros que le dan la vuelta a Lenin más allá de la versión tradicional el último coletazo de Lenin en América Latina estuvo dispuesto a partir de tres intervenciones sobre todo aunque no quise de las únicas pero que ya muestran el declive de Lenin de un lado Marta Harnécker que se esfuerza en continuar con la lectura de las categorías para el análisis político en diálogo además con las guerrillas sobre todo centroamericanas y Marta nos entrega un brillante texto que se llama La revolución social Lenin en América Latina un poco jugando me parece con el texto de Rothner y donde ella digamos hace guías pedagógicas para el análisis político de las fuerzas populares ya no ya el horizonte de clases está más disueldo ahí ya son las fuerzas populares porque la coyuntura que ya no es una coyuntura revolucionaria tan radical como la época del 70 apuntan a estos espacios en Centroamérica que siguen siendo los nichos Guatemala muy débil la Nicaragua triunfante por supuesto y El Salvador en un punto intermedio paralelamente en diciembre del 80 aparece cuestiones de teoría política marxista una crítica de Lenin de Tomás Mulian Tomás Mulian es sin duda uno de los altrucerianos más importantes en Chile y uno de los intelectuales más brillantes Mulian realiza un ejercicio mostrando los dos Lenin el Lenin determinista o así él lo cataloga el Lenin que no da mucho espacio a la acción política y el Lenin de la acción política de la subjetividad que sería el Lenin del quehacer curiosamente para él el Lenin del quehacer no es de la organización partidaria centralizada única sino el que aportaría una visión de la subjetividad política entonces bueno Mulian en plena dictadura pinochetista produce este trabajo tan interesante que recientemente fue publicado de nuevo en Democracia y Socialismo por Victoria Lom gracias a el amigo Oscar Abiel y en medio quizá el texto más interesante más enigmático de todos que es el de las las condiciones de la revolución socialista en Bolivia a propósito de obreros aymaras y Lenin se trata sin duda de bueno está firmado por Cananchiri y se trata sin duda Cananchiri de cariño le decimos vice ya no es el vice pero Álvaro García Linera ese es el texto donde García Linera conjuga la lectura de Marx que aprendió en México particularmente de Bolivia Echeverría de Düssel cuestionando que las fuerzas productivas iban a dejar necesariamente un proletariado fuerte al contrario sostiene la tesis contraria a mayor desarrollo de las fuerzas productivas técnicas capitalistas menores la capacidad de subjetividad de la clase trabajadora entre más crece el capital esta parte del capital menor es el poder de esa determinación del capital que es el trabajo salarial y ahí en esa disputa con nacionalistas y con trotskistas se mete con él le funciona muy bien para pensar la política ya no solamente en un desarrollo conceptual amplio que bien puede ser antipolítico el de las fuerzas productivas sino también el de las formas específicas de la subjetividad a propósito de obreros Aymara y Lenin es sin duda un gran ejercicio previo al encierro carcelario de Cananchiri de García Linera muy sugerente es el texto más sugerente de esta época ya estamos a finales de el siglo 80 con esto no quiero decir por supuesto que no haya otros que hayan leído a Lenin pienso en un Carlos Pereira en México o un Bolívar Echeverría ecuatoriano mexicano que tienen sus pequeños escarceos con Lenin digamos la tradición consejista de Europa no es tan fuerte en América Latina pero está presente en la lectura que hace Javier Lieja alias Bolívar Echeverría en dos o tres ocasiones ya en su llegada a México Adolfo Sánchez Vázquez en esta época también lo incluye como críticamente como solía ser el maestro Sánchez Vázquez lo incluye como un capítulo especial de su filosofía de la praxis le dedica un capítulo en la segunda edición de la praxis que es del 1980 a Lenin es decir digamos hay una tensión sobre que se va a hacer con Lenin en este periodo y llegamos a la época de las contradicciones no quiero plantearlo como una se acaba una época y empieza otra las coyunturas no son así las coyunturas teóricas tampoco es decir hay perspectivas de continuidad y de ruptura de hilos que siguen corriendo y por supuesto de aquellos que se cortan en dado caso es muy conocido y por eso elegí la portada de Raúl Burgos sobre los gramscianos argentinos como la década de 1980 es más gramsciana que Leninista o que Leniniana para no usar Leninista es más gramsci que Lenin es decir Lenin o Gramsci empieza a ocupar ya no solo un lugar al lado de Lenin sino incluso a sustituir a Lenin y eso tiene explicación por supuesto no en el voluntarismo de algún traidor o un reformista o un pequeño burgués o alguna cosa pobre parecida usando palabras que se suelen usar en algunos sectarios de la época sino sobre todo pues hay un cambio de correlación de fuerzas el arreglamento de los procesos de transición de democratización por supuesto vuelve mucho más palpable mucho más inmediato a Gramsci que a Lenin con todo y que Lenin es el creador de la idea de la guerra de posiciones tomo 35 de las obras completas está dicho escuetamente quizá no tan desarrollado como en Gramsci pero está en dado caso Lenin no parece ser un político adecuado para tiempos democráticos y eso lo sabemos nacionalmente las izquierdas entran en crisis las izquierdas van a entrar lentamente en procesos de degradación va a haber de todo en esta década en la década de los 80 y hay algo claro el horizonte es Gramsci es Gramsci la llave las puertas de comprensión de muchos fenómenos se dan a partir de Gramsci bueno después viene la crisis del socialismo y por supuesto el ver las estatuas de Lenin desmontadas pues no ayuda mucho no hay muchas ganas es la época donde la gente los conversos los conversos empiezan a aparecer relatan su experiencia en esto hay una literatura que habría que ensayar casi que una literatura que habría que leer casi la literatura de los conversos que pues renegarán por supuesto con razón alucinó pues es absolutamente subjetivo pero que van a plantear pues la huida el abandono de todas las categorías incluso incluso las de Gramsci pero bueno en la izquierda queda claro que Gramsci se vuelve un motor una brújula importante estamos ante el adiós de Lenin hay cosas recientes no fue un adiós absoluto por supuesto yo catalogaría esta nueva coyuntura teórica que se ha venido labrando desde la aparición en 2002 de una edición del quehacer prologada por Atilio Borón con un gran gran prólogo de Atilio Borón un texto muy bello en la historia de Luxemburgo que es una historia que Borón tuvo a bien impulsar y ahí se marca un me parece una nueva coyuntura teórica por lo demás en la exposición anterior en el periodo anterior se puede hablar del antilenin del antilenin de Oscar del Barco del antilenin de Jorge Berasa o sea de Carlos Mayamiva es decir Lenin también es una figura cuestionada dentro de los marxismos por supuesto pero bueno ahí estamos celebrando al camarada Lenin 150 años no 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 vamos a dedicarle mucho tiempo a los críticos lo más reciente del lado izquierdo el texto de la filósofa cubana Natasha Gómez Velázquez palabras de Lenin conclusiones de hoy una relectura interesante desde la Cuba revolucionaria de Lenin y al lado derecho Lenin la pregunta del viento de nuestro amigo Néstor Cohen que son textos más recientes en los últimos cinco han producido en el último lustro que dan cuenta bien de algunas de las características de relectura de Lenin ¿qué Lenin para América Latina? la hipótesis que sostengo y que quisiera desarrollar más adelante en otros momentos en otros trabajos sobre todo de manera escrita que es mucho más perdurable me parece es la hipótesis de que el Lenin que más le sirva a la coyuntura reciente de América Latina y que por ello Borón ha dado un reclavo es el último Lenin digo Borón había dado en el clavo porque había puesto a Lenin de nuevo en la mesa de discusión pero el último Lenin que va de 1921 a su muerte con sus últimos escritos para decirlo como guía de lectura está en el tomo 34 35 y 36 de las obras completas de esta edición que está en pantalla de la edición acá de ediciones de cultura popular y que está disponible en internet en pdf que además permite unas búsquedas mucho muy rápidas es un insumo muy importante el último Lenin el último Lenin que reflexiona sobre la construcción del estado sobre el carácter civilizatorio del estado y del capital sobre el problema de la cultura entre las leyes subalternas o populares sobre la relación en obrero campesino ya no solamente históricamente importante en el momento de la revolución rusa pero muy importante para los debates latinoamericanos en donde no tenemos clases obreras masivas o tenemos estados de bienestar y por tanto tenemos sectores de precariedad y informalidad el campesino ruso que necesita comercial pues funciona mucho como nuestros sectores populares anclados en la precariedad es decir no están atados a la industria y al mercado formal están por fuera entonces creo que si uno hace ejercicios por supuesto de pensar la época contemporánea latinoamericana ese Lenin puede servir no digo que sirvan y que se trasplante pero puede servir particularmente Lenin que piensa la construcción del estado Lenin piensa ya no piensa anarquísticamente en el estado y en la revolución vamos a disolver el estado piensa en la necesidad del estado piensa en su fortalecimiento pero también en su debilitamiento y ahí hay un doble juego fortalecer el aparato para hacerlo eficiente fortalecer el aparato es hacerlo efectivo real concreto operacional pero debilitarlo al mismo tiempo es decir no crear aspectos burocráticos y Lenin se enfrenta en esta época si se le sigue pues a esta dicotomía o formamos cuadros o nos come la realidad peor en algún momento dicen bueno los comunistas somos muy creyentes y está todo bien que tengamos ideales pero la verdad es que yo quiero gente efectiva esto tomo 34 35 36 de las obras completas van a encontrar este Lenin es un Lenin que está pensando la contradicción de la construcción estatal en un país que viene de una guerra civil digamos nosotros no tuvimos guerra civil pero tuvimos neoliberalismo una especie de guerra contra los pueblos lo sabemos y en un momento en el que digamos en las últimas décadas las izquierdas no necesariamente electoras de Lenin prácticamente diría que ninguna pues se enfrentaron al reto de fortalecer el estado en algunos puntos pero tampoco excederse necesitaban cuadros necesitaban explotar el carácter civilizatorio que tiene el estado frente a esa otra potencia que es el mercado y en ese capítulo Lenin también también apunta porque la forma de organización económica que conocen los seres humanos es durante los últimos cinco siglos que es un periodo muy corto de la historia humana pero importante acelerado condensado pues es el mercado y Lenin se enfrenta en la ANEP la ficuela de la ANEP sirve mucho para pensar los dilemas de construcción incluso en el día de hoy ¿cómo hacemos para controlar el mercado? ¿se puede controlar el mercado? y este es un debate que tiene varios momentos tiene el momento Trobayensky Trotsky Buhari y Lenin sobre la vigencia no de la ley del valor el socialismo debe de haber intercambio de equivalentes debe de haber dinero cómo se reparte el trabajo social ese problema y ese debate tiene luego otro momento importante muy débil en el Chile de Allende pero presente pero sobre todo en la revolución cubana cuando están debatiendo el Che Betelheim Mandel Carlos Rafael Rodríguez y otros están debatiendo es el viejo problema leniniano la tentación de decir leninista es el viejo problema de Lenin ¿qué hacemos con el Estado y qué hacemos con el mercado? la ANEP se sabe pues es dejar las fuerzas del mercado un sector pero controlado Lenin ve mucho de civilizatorio en el mercado dice hay que dejar el comercio porque eso nos va a dar una idea de qué tipo de país tenemos la contabilización de las condiciones de vida es decir el problema del mercado no es tan sencillo como anularlo y que todo sea del Estado esa salida pues es obviamente un suicidio y era un suicidio hace un siglo y es un suicidio el día de hoy pero está planteada en el último Lenin el problema del mercado mundial de la exportación de las concesiones del control del Estado sobre el mercado y de la voluntad de política de las fuerzas sociales que están encarando la construcción del Estado de permitir controlar el Estado el último coletazo de esta discusión ya no es una discusión propiamente pero está presente en la obra de Frank St. del AME hacia una economía de la vida es un intento salomónico de decir pues ni solo el Estado ni solo el mercado ni solo la planificación porque esto te lleva al movilismo ni solo el mercado porque eso te crea un mundo pedichista desbocado en fin ahí por supuesto no hay no hay manera de solucionarlo teóricamente esa solución solamente se puede plantear teóricamente pero en realidad la construcción pues es más ambigua es llena de contradicciones de fenómenos históricos y ahí el Tusser sirve mucho la contradicción no aparece sin fisonomías propias la contradicción siempre está sobredeterminada entonces pensar sobredeterminada la contradicción contemporánea implica leer a Lenin no para traspasarlo mecánicamente ni decir mira Lenin decía en el 23 que el Estado tenía que hacer esto sino pensar ese mismo problema de Lenin que sigue siendo un problema nuestro en la construcción de alternativas políticas reales efectivas no utopía no proyectos utópicos en el sentido de grandes guías sino en la construcción política contemporánea bueno yo hice los textos aquí están las ligas órbitas de un pensamiento Lenin en el nacional latinoamericano un poco analizo a Consuegra a José Consuegra a Alonso Aguilar y a un venezolano que no puse la portada aquí porque no lo encontré porque es uno de los efectos más brillantes que es Vladimir Acosta venezolano la teoría del desarrollo capitalista Lenin también analizo algunas partes políticas pero lo político sobre todo está en intervención y coyuntura donde si me enfoco más quiero enfocarme más al aspecto propiamente político de intervención justamente de fuerzas de acciones de decisiones de voluntades de iniciativas que no se pueden hacer en cualquier tiempo y en cualquier espacio y esto es indudablemente una deuda con Althusser porque Althusser a diferencia de Lukács por cierto el texto de Lukács en Lenin la coherencia de su pensamiento me parece un texto mucho más anclado a la tradición leninista destacable al principio en esa sección pero bueno eso es motivo de discusión porque no sé que a muchos les late su corazón Lukácsiano lo entiendo Lukács es un gran teórico pero bueno es un teórico también atravesado por las contradicciones de su momento y por tanto atrapado en algunas coordenadas me gusta más el Lenin del Tusser que es el Lenin de la coyuntura no es un Lenin filósofo de la historia sino un Lenin metido en las fuerzas concretas específicas reales bueno de tal manera que cerramos esta intervención que espero les suscite preguntas a ustedes mismos que pueden dejar aquí y que pueden platicar en el transcurso de la semana un abrazo en estos días tan difíciles y que se les da se les da y y Gracias por ver el video.